No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! ¡Llamo! ¡B resistance! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre los móviles tenemos prendidas Vemo mandarla hasta que sea cateria Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca En patillao ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días ¡Fuck! 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 Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Fuck! 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 Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Dímelo Chino, The Most Winning. Dímelo Chino, The Most Winning.